No hay nada más emocionante que saber que a lo mejor uno de esos centavos que tenemos al fondo de la cartera o en algún bote en la casa podría hacernos ganar miles de dólares. Hasta en el carro, señores, se llaman los centavos millonarios, esos que lucen como viejitos, pero tienen características especiales que los convierten en deseadas piezas de colección. Jorge Miramontes ha investigado cómo reconocerlos. Jorge, cuéntanos. Así es, nos referimos a los centavos acuñados entre 1943 y 1944, los cuales se cotizan en miles de dólares. A continuación, le explico en qué se debe de fijar para saber si usted tiene el centavo millonario. Al ver centavos en el piso, muchas personas ni se molestan en recogerlos. Otros quizás los agarran sin saber que ese centavo olvidado podría valer una fortuna. Mucha gente los vota, pero es dinero, también vale. Ahí no sé, si me encuentro el afortunado, pues voy a ser millonaria, voy a querer contar todos los que me encuentren. Según la página Cointracker.com, los centavos que fueron acuñados en 1943 y 1944 se encuentran entre las 25 monedas más valiosas para los coleccionistas. Me muero de ganas por llegar a casa y empezar a buscar todo lo que pueda encontrar ahí. A lo mejor ahí tenemos la feria y ni en cuenta. El centavo de 1944 a base de metal en perfecto estado podría tener un valor de 408 mil dólares, mientras que en condición promedio alcanza los 10 mil dólares, según Cointrackers.com. Por su parte, el centavo de cobre de 1943 en perfecto estado se cotiza en 250 mil dólares y en condición promedio supera los 60 mil dólares. Pero hemos tenido ya subastas en el año, hace un par de años, subastó una moneda en perfecto estado de San Francisco en más de 500 mil dólares. Hay algunos cospeles en zinc que fueron troquelados con la fecha de 1944, convirtiendo también a las monedas de zinc fechadas en el 44 en una moneda extraordinariamente rara. En el puesto de comida Tules, la señora Sánchez ha colectado los centavos de la venta. Ahora su meta es encontrar el centavo millonario. Muchos clientes a veces lo tiran y yo me lo recojo y uno no sabe, puede encontrarse el centavo millonario sin darse cuenta, pero yo tengo la oportunidad de juntar todas mis moneditas y espero que sea yo la que tenga la oportunidad de encontrarme el centavo millonario. Buscar el centavo millonario podría ser tedioso, sin embargo, vale la pena el tiempo invertido si llega a encontrar una de esas monedas que rondan por todo el país. La que es genuina es 1943 en cobre que no es jalada por el imán. La que es económicamente muy barata es 1943 jalada por el imán. La razón de su valor es porque en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno decidió fabricar los centavos en acero. Y es decir, todo el cobre lo utilizó en movimiento bélico. Es por ello que son muy raras y cuestan miles de dólares. Este reporte desde Los Ángeles, California. Soy Jorge Miramontes. Ahora regreso con ustedes al estudio. Oye, Jorge, muchísimas gracias. Fíjese que un televidente de Al Rojo Vivo dice tener un centavo millonario. Ay, ay, ay. Fuimos a conocerlo y mire, vamos a descubrir si el centavo millonario realmente lo es. Él es uno de los afortunados dueños de uno como este. Lo vamos a descubrir mañana realmente aquí en Al Rojo Vivo. Nos vemos mañana, no se van a perder el programa. ¡1944! ¡1944! ¡No, pero esto no!